En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Decenas de normalistas bloquearon este miércoles la carretera Morelia-Pátzcuaro para presionar al gobierno del estado a que les diera una audiencia. Elementos de la Policía Estatal, Preventiva y Ministerial replegaron a los estudiantes para reabrir la circulación. Armados con piedras y palos, estudiantes trataron de rebelarse contra los policías. Armados con piedras y palos, estudiantes trataron de rebelarse contra los policías. de regresar a la normal de Tiripetío. Tras una negociación con el gobierno del estado para reunirse el próximo lunes, los normalistas determinaron retirarse a bordo de los autobuses de la normal. Retinen en paz y que están los reunidas a losいうことos. Ya lo vendemos desde Filmol en más de media hora, entonces las personas quieren dejarде, nomás que concontrol o truco. 2021 $2 mil.mx, teléfono. Me están pidiendo una salida por acá y no nos dejan salir. El próximo lunes los normalistas se reunirán con un representante de gobierno para tratar de solucionar los recursos económicos principalmente.